Yo llegué al botadero, al Carrasco, llegué de siete años con mis papás. Sigo haciendo esa labor porque me anhela cuidar el medio ambiente. Siempre he estado en esta labor porque me gusta, me encanta. En toda mi vida he hecho eso, con eso he sacado mis hijos adelante. Descontaminar el medio ambiente es una labor muy bonita y es algo que le nace de corazón. Yo le digo a la comunidad que nos apoye reciclando en los hogares porque eso es algo bonito que le vamos a inculcar a nuestros hijos para un futuro para ellos. Gracias por ver el video.